No me coma bien, no me hagan nada, no me creo que yo no Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no saben, tú serás feliz Siannon, tú son además de los espíritu No nos sed ¿Quién llegamos a llorar en ti? A mi amor, que yo no canto, no me creo que yo no Si ellos no saben, tú serás feliz Si ellos no craving, ni entro en Deus ¿Y qué te causaré dolor? Dejó más tiempo, no cantamos de tu hijo Si yo no sabía, tú serás feliz Ya está mal en tu lado No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé No sé No sé, no sé serás feliz